En vibrante partido, Uruguay Unemi cerró su participación en la primera fase de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino, derrotando a victoria de la capital de la República. Los protagonistas de este nuevo triunfo que lo pone cerca del campeonato, hablaron para Telemilagro. Sí, bueno, era un poco recuperar la identidad que habíamos tenido toda la primera fase, y bueno, pudimos volver a defender bien, pudimos volver a correr, y bueno, me gustó bastante el funcionamiento del equipo. ¿Se pudo hacer historia acá en este campeonato? Lastimosamente se perdió en Machala, profesor. Sí, sí, está dentro de los planes perder, son cuatro equipos que estamos muy parejos, Victoria, Vinces, Santa María y nosotros, pero ahora lo que interesa es primero ganar la semifinal y después pensar en la final, acá del invicto, de eso no se, se olvida todo el mundo, el que se acuerda es el que sale campeón, así que a eso vamos. Profesor, ¿cuál es la modalidad de lo que serán los play-offs? Bueno, ahora martes y viernes se juega con Vinces, el martes en Vinces, el viernes aquí en Milagro, y de ser necesario un tercer partido se juega el sábado aquí en Milagro también. Si ganamos, pasamos a la final, si no ya nos quedamos fuera. Profesor, ¿se confía de lo que están haciendo las chicas o van a seguir trabajando? No, mañana ya empezamos a preparar el partido de Vinces, entrenaremos a la mañana, entrenaremos a la tarde y después el lunes volveremos a entrenar también. ¿Cuál de estos tres equipos que están dentro de las semifinales no lo deja dormir a Miguel Salvitelli? No, ninguno, tengo el sueño bien pesado. ¿Están confiados entonces? No, no confiados, pero con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo. La argentina ecuatoriana Stephanie Tomas, refuerzo del equipo local, analiza lo que pasará en la parte final del torneo. Sí, hoy nos sirvió para prepararnos en lo que se viene en la semifinal, que se jugaba contra Vinces, y nada, nos queríamos enfocar en lo que es nuestra identidad, que es la defensa y nada, la transición y correr. Este partido con Vinces, ¿cómo lo avisó usted? ¿Piensa que está accesible la llave que les toca? Sí, sí, yo creo que es accesible, creo que el ambiente es lo que nosotros ya estamos acostumbradas, creo que nos sirvió ir a Vinces, y nada, nosotras enfocadas en los detalles que necesarios para sacar el triunfo en Vinces. ¿Está confiado el equipo ya que al juvenil de Vinces se le ganó acá y allá? No, confiados no, o sea, nosotros vamos, o sea, cada partido lo tomamos como si todos los rivales, los respetamos a todos los rivales, y no, vamos a ir, o sea, obviamente vamos con el pensamiento para querer ganar, pero a competir y jugar fuerte. La semifinal se inició de inmediato, ya estaremos informando del desenlace del torneo de basquetbol femenino. Vicente Peso, Telemilagro.